¡Suscríbete al canal! No cantamos, no sé cómo nos cansamos Se repite lo de ayer ante ayer y el mes pasado Odio cómo nos tratamos, ni siquiera nos miramos Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Rompay De fiesta No miremos hacia atrás, enfrentemos lo que viene La rutina nos humilló, ya no existe el tú y yo Sabes que voy a extrañar la ternura de tus besos Preferí pelear contigo, aunque a veces sin motivo Hoy, creo que es momento de decirle adiós A esto que nos hace tanto mal, esto que nos hizo tanto bien Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Mamá